Veamos, 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 el evento de Wescoil, el cual batió los récords, pero que ha sido duramente criticado, aquí tenemos una persona en la que pone, el peor evento de la historia y Wescoil estuvo todo el año vendiendo el humo, las peores cámaras y las peores tomas, los narradores no saben de boxeo, se demoró una hora para empezar, pésima iluminación, uno de los peores rounds que vi, y el peor audio de la historia de los eventos. Bueno, le falta poner que rompió un espantoso con un millón de views, eso es lo que vamos a comentar chicos, porque sí, el evento de Wescoil superó el millón de viewers, creo que el pico fue un millón trescientos mil y algo del estilo, así que bastante bien, pero no hay que negar que el evento no fue muy bien. En cuanto a, me refiero, no todos pudieron disfrutarlo como hubiese gustado, ¿no? Entiendo. Está en tendencias, Stream Fighters 3, y tengo que decir que el audio sí está un poco malo, ¿eh? Bueno, no sé por qué, no sé por qué hay diferencia, este video por ejemplo el de JH, se escucha un poco mal el audio, y aquí por ejemplo yo que sé, pongo esto de Dragon Ball, se escucha bien, ¿no? Bueno, pero no sé, no sé, no sé qué pasó hoy. ¿Así se escucha el audio? Es que no lo entiendo. Eso es lo que me pasa en PC nada más, solo en PC se escucha así. Así. JH de la Cruz le enseñó todos los Salmos de la Biblia con esos combos llenos de bendición. Aquí tenemos un poquito el combate de JH. Y bueno, pues básicamente se preparó bastante bien, mira, 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 no, 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 por poco más se lo tumba ya, no, no, mira, 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 mira eso, mira eso. No, bro. Qué paliza, ¿eh? Alana. Oye, Alana da miedo verle, ¿eh? Alana da miedo verle, amigo. Bueno, escucha abajo, vamos a mutearlo. Y pues básicamente Alana, bueno, ya sabemos que Alana, bueno, también la otra chica con la que está peleando también le sabe, pero Alana se está volviendo loca y bueno, bueno, bueno. eens, a la madre, ala, 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 ala. Alana, ala, 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 ala. O sea, no me lo puedo creer, bro. dios mío dios mío dios mío dios mío se volvió loca se volvió completamente loca por dios por dios se volvió completamente loca bro qué locura y el round y apenas están en el round 1 bro pero el locura no como pega golpes llenos de bendición definitivamente el padre el hijo y el espíritu santo están con jh dice usted pero mira jh pero pero mira eso no me jodas no se salió con todo y sigue huy 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 fue decidido o sea eso sí son o dios mío dios mío y lo tomó incluso bro a la verga estos golpes y vino fue con una motivación enorme por dios amigo y pensar que este chico en algún momento dudó de si va a continuar participando o no recuerda visto un vídeo de jh diciendo que no sé si voy a seguir o algo así y mira bro a qué locura pero qué locura e y esta entrada de jh entra con la vibra en mano entra con una supermodelo predica delante de un millón de personas le manda un te amo shakira pelea como mike tyson le da a camilo como a control sin pila y gana jh de la cruz es goad en mi libro dice así que jh fue la estrella del evento o como es la cosa pero no sé west col con el streamer lonche de huevito ojo aquí puso un twitter primero que todo agradecer de verdad a todos los que vieron y se disfrutaron el evento por otro lado un poco triste por los fallos de la plataforma los computadores de producción tampoco podrían acceder aquí y no sabíamos que estaba pasando era difícil manejar los errores así la macarena era más difícil que el movistar para configurar lo visual y bueno entre otras cosas pero me pone muy feliz saber que de este evento aprendimos tanto estamos mejorando cada día que es lo más importante gracia y ahí está declaraciones de west col sobre el evento aquí también tenemos las felicitaciones por parte de kick español felicitaciones a west col por ser el primero en alcanzar un millón de viewers así es pues col batido el récord y fue es el primer streamer que llegó al millón en la plataforma de kick ojo al millón en kick no me parece una cifra pequeña estoy seguro que en youtube o en twitch hubiese alcanzado mucho más muchísimo más que pena que por la plataforma no se ha podido ver el verdadero potencial pero estoy seguro que hubiese llegado mucho más lejos bro estoy seguro he hecho hijo de que hijo pet h pt a espectáculo se me da un poquito mira 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 dice el evento pues bueno la definición de romper que ser espectadores a la madre se super buggeo el si yo también se me hizo raro cuando yo entré al directo por primera vez me decía 30 mil viewers dice uno que pena lo que sucedió con kick sabían lo que se venía más de dos millones de personas pero en la plataforma no aguanta lamentable dice y no joder hay un momento en el que para en el que parece que hay un 2 no joder amigo que lástima qué lástima bro 1.600.000 guamio 1.800.000 o sea que la cima ahora que lástima que no él no fue bien kick ayer a ver era de esperarse era de esperarse pero está ahí está completamente seguro mira que tenemos a barca viendo y ya está completamente seguro de qué de que no iba a dar esa plataforma se cae cada dos por tres pero en días normales y ahora imagínate con un evento de un millón de personas no estaban preparados tristemente pero bueno esperemos que el próximo año todo vaya mejor y no sabemos si bueno si me imagino que sí seguirán aquí que no pero bueno irán a irán avanzando pero es brutal aquí está creciendo y no es un mixer 2.0 como se dice un tiempo en el futuro